hemos tenido una semana bastante interesante hemos hecho algunos recorridos estuvimos en el cantón el pangui justo hace ocho días en el pangui entregando unos drenajes en huachapá el día martes estuvimos en centinela del cóndor haciendo la entrega de unos drenajes al sector productivo cacaotero de playas de cuje el jueves estuvimos entregando una vía en el sector de pajas alto hacia la misión a un sector importante de ganaderos del cantón palanda estuvimos en san andrés haciendo la entrega el puente de la construcción del puente peatonal en el sector el sombrero y de la de la vía de peña blanca y hoy estamos aquí en el sector de éxito juntas haciendo una evaluación del avance de la obra de la construcción del puente carrozable un puente esperado por muchísimos años por la población un puente que va a dinamizar la economía la producción de todas estas zonas esperamos entre los meses de septiembre octubre y hacer la entrega formal de este cuente 14 de septiembre sábado 14 de septiembre será la minta de fundición del puente así que también hacemos la cordial invitación a que nos podamos dar ese tiempo dar ese espacio venir y acompañar a todos los compañeros que son de acá de de chinchipe de manera especial de la parroquia chonta de la parroquia chito que vamos a estar aquí acompañando para la fundición agradecido agradecido de la prefecta porque llega territorio el momento que llega territorio quiere decir de que estamos interesados que los trabajos que han estado planificados van a salir de la mejor manera es una mujer de nieque emprendedora y de lo mejor para nuestra provincia y con ese nieque que siga adelante en las obras que debería estar realizando desde la prefectura seguimos trabajando con toda la fuerza por el desarrollo de nuestra querida samora chinchipe